Hola, estamos acá para compartir la belleza, la salud y la alegría de estar con el Dr. Roberto Ramírez. Él es un invitado de lujo para compartir sin Romero y Patebrusa. Y hoy estoy acá experimentando no solo la medicina ortomolecular, además de la medicina cuántica, recuperar la salud para expresar belleza, pero salud también desde lo cuántico, desde el espíritu. Contame Robert, eso que me dijiste recién, de por qué el espíritu necesita un cuerpo y una velocidad. Porque el espíritu es una frecuencia que para experimentarse con plenitud necesita tener movimiento. Y para darle movimiento tiene que estar conectado con una velocidad, una potencia y una refracción. Y es lo que justamente a veces no le damos. ¿Y cómo le damos al movimiento al espíritu? Muy fácil, muy fácil, con ejercicios movemos cuerpo, con intención le damos potencia y velocidad. Y si lo hacemos bajo el sol, le damos también energía de rayos gamma. Y eso hace de que el espíritu se mueva, por lo tanto va reparando tejidos, gana salud. ¿Qué otro consejo les podemos dar a nuestros amorosos oyentes? Estos que están despertando y que sienten que a veces hay mucha información y les da miedo tanta información. En principio que no intenten analizar la información. Que no la piensen desde nuestro cerebro estructurado. Que la sientan. Que si hay una persona que te está diciendo mucha información, pero tú la pasas desde el corazón y te sientes bien, esa es la real. Es la única manera de ir filtrando la verdadera información. La que te da realmente el bienestar y plenitud. La que escuchas y te sientes con mucha resistencia y tal vez no es la información que necesitas. Como humanidad, ¿estamos evolucionando? Sí. De hecho, gracias a que estamos evolucionando, estamos recibiendo mucho más información a una velocidad más rápida de lo que se cree. Porque los tiempos aquí son muy lentos, pero están pasando muchas cosas a una velocidad rápida porque estamos evolucionando. Es decir, cada uno de nosotros está haciendo trabajo y cada vez está haciéndolo mucho más. Nos están asistiendo, nos están ayudando mucho. Nos asisten guías, maestros, familiares, nosotros experimentándonos en otras líneas de tiempo. Vienen a ayudarnos, venimos a ayudarnos. Porque nosotros ya estamos evolucionados en otras líneas de tiempo. Esto que estamos viviendo ya pasó. Estamos experimentando el pasado. El futuro ya existe. Contarles a nuestros oyentes eso que me dijiste hoy de que se sorprenden de lo valientes que somos para venir acá y olvidarnos de todo y experimentar y embarrarnos. En las canalizaciones me dan paz que nos digan que somos admirados en muchas líneas de tiempo y por muchos seres porque también entienden la dureza de nuestra decisión de venir como voluntarios a un planeta que está en una evolución sabiendo que va y viene, va y viene. Y que encima no recordamos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra magia. Y al no reconocernos es mucho más difícil la experiencia. Es fácil evolucionar recordando que tú puedes hacer muchas cosas. Pero cuando no puedes y vas paso a paso y experimentándote qué sientes en cada paso y esa experiencia es muchos, muchos seres no están todavía preparados para pasar por esa experiencia. Aunque estén en una evolución mucho más elevada. Cinco D, seis D, quinta dimensión, séptima. Hay muchos que todavía están evolucionados en conciencia pero no en experiencia. Nosotros venimos a evolucionar la conciencia desde la experiencia. Nosotros venimos a darle luz, una vibración de luz a una materia que es densa en el movimiento. Es como decir darle luz a la oscuridad, incorporando la oscuridad como luz, luz oscura. Integración. Te amo doctor Roberto Ramírez, te amo. Gracias por escuchar. Y adoro, adoro esta experiencia y gratitud infinita por esto que me estás haciendo. Gracias a todos. Besos y bendiciones y estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa.